qué tal amigos estamos nuevamente aquí para hacer el vídeo sobre fotos que para ver este editor de imagen y ver qué tan buena es bueno de este lado nos aparecen las imágenes de de nuestra computadora y aquí están las carpetas donde nosotros podemos obtener las imágenes de las carpetas o fotos más que tengamos pero yo elegí esta para poder evitarlo nos iremos a todos este recuadro que está aquí y elegiremos efectos empezaremos a darle brillo estamos viendo cómo aumenta el brillo de la mano y termina de luz aquí y bien ya está el brillo ahora 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 cambiaremos el fondo de nuestra imagen la vamos a cristalizar ¿transferiente? sí sí bien bien estamos viendo cómo cambia esta imagen y así veremos a nuestras imágenes a nuestro gusto a la forma que a nosotros más nos agrade ya pues ya tenemos aquí nuestra imagen editada la podemos también recortar poner este línea de marco margen si nos gusta algún color ese color favorito pero no le pondré margen la forma de la imagen si la quieren redondo y aquí y aquí nos aparecen otras otras opciones miren miren aquí nos parece así también de esta manera debemos cancelar o cristalizar así ya está cristalizada o también de esta manera y así nosotros le iremos haciendo a nuestro gusto a nuestra forma de que más nos agrade para poder editar nuestras imágenes podemos también quitar imperfecciones de alguna foto que nos hayamos tomado cambiar el fondo mejorar el brillo aumentar o disminuir el brillo y así iremos editando nuestras imágenes de la forma que a nosotros nos agrade y bien espero que esto les haya servido y hasta la próxima vamos a ver